Integrantes de la Asociación Civil de Comerciantes Establecidos Unidos de Dolores Hidalgo, luego del suceso ocurrido a la madrugada del martes 30 de octubre, donde se quemaron un puesto de disfraces que llevaba varios años ofreciendo sus productos en el jardín de los compositores, ofrecieron una rueda de prensa en donde, ante los diferentes medios de comunicación, se deslindaron de los hechos, mencionaron que no están en contra del comercio ambulante e incluso dijeron estar dispuestos a colaborar con las autoridades para que el caso se esclarezca. Medios de comunicación y en general, soy la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos Unidos del Centro Histórico de la Ciudad de Dolores Hidalgo. Mi nombre, Karen Mariana Lona Pérez, de antemano los hemos convocado a todos ustedes para deslindarnos como asociación de los asociados del evento tan lamentable que sufrió hoy nuestro municipio Dolores Hidalgo, Guanajuato. Sepan que todos estamos respaldados hasta el momento unos con otros, porque somos formales y somos una asociación que busca la buena imagen de nuestra ciudad. En nombre mío y de la asociación, derivado de varios acontecimientos que denotó el evento tan desagradable que tuvimos hoy en nuestro municipio de Dolores Hidalgo, sépanse que nosotros como asociación nos deslindamos tajantemente, nos deslindamos así es, del evento que aconteció el día de hoy. Nosotros estamos muy indignados de verdad por los hechos tan lamentables con los que el día de hoy comenzamos este día. De antemano les decimos que nosotros estamos con ayuda de las autoridades a colaborar en lo que se nos pida, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias políticas de esto. Tenemos nosotros a disposición ya de las autoridades competentes, nuestras cámaras de vigilancia y de video, con las cuales contamos también. También es muy importante resaltarles que derivado de la polémica, vaya tan desagradable que tuvimos, por ahí hubo varios ataques en contra de algunos de los asociados de forma personal. Nada más para que quede bien claro, nosotros no tenemos nada en contra de los comercios ambulantes. Nosotros no estamos peleados con el ambulantaje como tal. Nosotros somos una asociación de comerciantes establecidos que nosotros buscamos un bienestar en imagen para Dolores Hidalgo. Nosotros no queremos conflictuar, todos nosotros somos personas profesionales con ética, valores, todos somos trascendentales, todos venimos de familias ya que siempre se han dedicado al trabajo. Todos nosotros tenemos un antecedente fijo y firme aquí en lo que es la cuna de la independencia. Nosotros no estamos para pelear con nadie, no queremos conflictuar con nadie precisamente en uno de nuestros objetivos. Nosotros mencionamos la apertura que tenemos al diálogo. Al día de hoy nosotros no hemos visto alguna parte de estos líderes que se mencionan en puestos ambulantes que se acerquen a nosotros al diálogo. Con toda confianza, sépanse que estamos dispuestos al diálogo. Nosotros queremos buscar embellecer lo que es la cuna de la independencia. No buscamos conflictuar, no buscamos nosotros indagar en cuestiones que a nosotros no nos competen. Estamos lamentando el hecho que aconteció el día de hoy en donde de manera muy clara y muy precisa se ve una afectación a un monumento que nosotros estamos peleando como un monumento histórico. Verdaderamente nosotros no es nuestro objetivo principal, conflictuarnos. Por algo estamos establecidos, a todos nosotros nos conocen, nos ubican perfectamente, saben dónde están nuestros comercios y nosotros de antemano los invitamos a que primeramente, antes de que emitamos alguna cuestión ya sea favorable o desfavorable, indaguemos sobre el tema. Nosotros estamos a la orden de colaboración y estamos nosotros presentes en cualquier momento en nuestros comercios establecidos. Sépanse todos ustedes que estamos abiertos al diálogo en cualquier momento y nosotros no vamos a bajar ninguna situación que tenga que ver en relación a nuestra asociación. Nuestra asociación está legalmente constituida, legalmente respaldada y sépanse todos ustedes que a través de que hemos conformado esta asociación hemos tenido varias asambleas y nunca nuestro objetivo ha sido dañar la imagen, dañar a alguna persona en particular, claro que no, pero sepan todos ustedes que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Nosotros estamos a la orden de cualquiera persona que se nos quiera acercar, abiertos al diálogo y sobre todo lamentando este hecho que claro está que las autoridades correspondientes van a indagar y esclarecer lo que se tenga que esclarecer. Hasta el momento nosotros ya estamos con la disposición y en coordinación con el apoyo de autoridades para que se esclarezca a la brevedad de lo posible este hecho tan lamentable. Ha habido una confusión acerca de lo que en alguna declaración del profesor Cachú dijo de manera equívoca que esta asociación estaba en contra del ambulantaje sobre todo para las fiestas de la purísima que están próximas. Queremos hacer patente que eso nunca se ha hecho público y tienen ustedes precisamente todas las declaraciones que se han hecho a través de los representantes de esta agrupación en donde jamás se ha dicho que se está en contra de que se pongan los ambulantes. Al contrario, es una fiesta tradicional que se ha llevado durante un sinnúmero de años. La única cuestión es que se pide que se tenga nada más una reglamentación. Ahorita por ejemplo nos preguntamos dónde estuvo el dictamen de protección civil para que se pusiera este puesto. Porque también cuando se ponen estos puestos tiene que reglamentarse. Entonces lo único que se pide es seguridad porque ya ha habido casos en los que se han presentado siniestros y no se sigue un procedimiento adecuado. Entonces el hecho de decir a la ligera que esta asociación no está de acuerdo en que se pongan los puestos de las fiestas de la purísima, es decir algo que no tiene un fundamento. Al contrario, es una tradición que se ha venido dando y se respeta como tal, pero eso sí, simplemente que se haga de una manera ordenada. E incluso el mismo padre lo expresó, el mismo padre de la tercera orden, que se haga de una manera ordenada, que se dé con los lineamientos de seguridad, tanto de protección para el comercio establecido como para la gente que visite esas fiestas. Durante la conferencia de prensa se contó con la presencia de una mujer quien dijo dedicarse también a trabajar como comerciante y llamarse María Elizabeth, la cual dijo haber sido víctima de acusaciones presuntamente falsas hechas por la señora Elsa Verónica. De hecho, pues yo estoy aquí presente porque esta señora está acostumbrada a difamar a las personas, ya que yo tuve problemas hace años con ella, incluso fue prácticamente lo mismo que está pasando ahora. A mí me difamó que yo le había quemado su puesto cuando estaban las fiestas de la purísima que los cambiaron a la ribera del río. Cuando yo estaba trabajando fuera de aquí, ella me difamó que yo le había ido a quemar su negocio. Para esto, pues ella son cosas personales, ¿verdad? Por eso ella me señaló, principalmente a mí, porque como teníamos problemas personales, me hizo pagar dinero que yo no tenía, que necesitaba. Y aún así, las autoridades nunca hicieron nada por mí. ¿Por qué? Porque ella tiene los medios. ¿Para qué? Para lo que tiene. O sea, ella tiene lo suficiente no es para que ella esté en los lugares de poner negocios, en los lugares turísticos. ¿Por qué? Porque ella cuenta con negocios, tiene propiedades. Yo soy muy cercana a ella, por eso lo sé. Incluso hace fiestas. O sea, si una persona no tiene esas posibilidades, no tiene por qué hacer fiestas, no tiene por qué andar de ambulante en los lugares turísticos. Ella sabe quién soy. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.